Cuando se trata de la situación en Nicaragua, hay dos propuestas de ley, una en la Cámara Baja y la otra en el Senado. La congresista María Salazar quiere más presión contra Daniel Ortega, a el que llama dictador, después que Ortega empezó una redada contra líderes de la oposición. Hasta ahora, más de una docena han sido arrestados, muchos de ellos siguen desaparecidos. No hay manera de que va a mantener a cuatro contendentes presidenciales en la cárcel. La congresista nos dice que Ortega tiene que liberar a los opositores. En Washington, el jueves, Salazar presentó una propuesta de ley que busca revisar el Tratado de Libre Comercio con el gobierno nicaragüense. Y si quieres negociar y vender tus productos y servicios a los Estados Unidos, estamos muy contentos de comprarlos, pero no puedes opresar a tus personas. Si el gobierno nicaragüense quiere negociar con los Estados Unidos, ella nos dice que no pueden oprimir al pueblo. Es algo que no hemos visto en muchos países latinoamericanos aparte de Venezuela y Cuba. El profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, dice que lo que estamos viendo en Nicaragua solo se ha visto en Cuba y Venezuela. Él cree que Ortega no le importa lo que haga porque cree que nada le va a pasar. Bueno, sabemos que hay una propuesta en la Cámara Baja. Hay otra propuesta de ley en el Senado. Esa será discutida la próxima semana. Reportando para Local 10 en Español, soy Hatzelbella. Gracias.